Te esperamos cada día en el Patio Cordobés. Gran variedad de pinchos, cocina tradicional con el mejor producto de mercado. Menú del día de lunes a viernes por sólo 10.50 y fines de semana 12.50. Amplia variedad de platos a elegir. El Patio Cordobés, el sabor de la tradición con acento del sur. Calle Pozo Amarillo, junto a la Plaza Mayor.